Muy buenas a todos gente, hoy estamos aquí con un juego nuevo, el Resident Evil 5, o Fight, o como dice alguna gente que hace gracia, Fight, Fight, ¿no es? Ahí estamos. Y esta vez lo vamos a jugar de una manera muy especial, porque tenemos dos consolas, dos juegos, dos teles y un cable, que conectará a dos consolas. Porque vamos a jugar a interconexión de consolas, nada más que vaya a ver una pantalla, pero la otra pantalla, otra tele, que no se ve, estamos jugando cooperativo. Que es la Sheeva, es la que no veréis, que es la que yo juego. Y ya vais a ver, Chris, el de verdad, el protagonista, el que está en todos los Resident Evil, no todos, ¿vale? Pero el que aparece en todos los Resident Evil. Y después de Sheeva, salió en este y ya tomas por culo, yo no salí mal. Pero es relleno. Sí, como la mitad, sí, como algunos compañeros del Resident Evil. Bueno, pues, punto. Y listo para la cinemática de la intro. ¡Suscríbete al canal! ¡Lover! ¡Vamos! Capitán Deschamps, estamos abiertos la ruta de la co-ordinación. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium, which formed the Anti-Terrorism Unit BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alomar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. Partner. You okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. You don't have to get touchy. Let's go. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. You can't stay in the way. That's why you can move. Están quedando en Kijuju, ahí es donde Irving estará. El Alpha Team ya ha infiltrado el área, y vas a ir en su backup. Encontre con tu contacto en la butchera. Puedes acercarse y ser briefos en la misión allí. Cuidado tus espacios. ¡Roger eso! ¡Coffee! ¡Suscríbete y sal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué saco! ¡Negro! Carlos, quieto ¿eh? ¿El saco que había hecho? ¡Negro! ¿El saco se mueve? ¡No se movía! ¡Claro, ya lo han matado! ¡Oh 70 kilos! Bueno... El saco... ¡Ohhh! ¡Estás viendo el saco! ¿Se ha ido todo el mundo? Falta la plantita, esa redonda. De la oeste. De la oeste, estoy de África. Da igual. No salen todas las cosas que estas arbitrarias. Y el saco. ¿Qué fue? Pues a ver si ahí esta el saco. ¡Se ha ido! El saco. No se lo han llevado. Estaba ahí. No se lo han llevado. No se me han pensado. El saco se ha puesto de pieza yo. Que mola más. Sí, pero ahora mismo no sabe pegar puñetazos. Ni cuchillo ni nada. Ni patada ni nada. Ahora mismo sabe correr. Y ya. Hay mucho que es. Se va a la mar. Por que? La puerta. Oh. Un guru. El Muameh. Bien, estamos aquí. Ven. También. Por esta forma. Pero quizás por el nuevo gobierno, la gente que está en la parte de aquí está muy cerca. Deberías hacer lo que te viste para hacer, y volver a casa. Sí. Realmente se ponen el árbol rojo para nosotros, los americanos. Tengo tus armas para ti aquí. Ve a mí. Tengo tus armas. Las operaciones han empezado ya. Sí. Oh. Un chaleco y dos pistolas. Olé. Venga, colega. Lo que me da. No. ¿Qué es lo que se trata? No sé. No sé. Proyecto Doomsday. Doomsday suena muy bien, y aparentemente no hay rumores. ¿Estás malo, ¿verdad? Tienes que encontrar a un hombre llamado Irving. Él es nuestra única líder. Y haz cuidado ahí. Quinterí como quinterista. ¿Verdad? ¿Dinero? Oh, me has dado dinero. No, tú me has dado dinero. No, tú me has dado dinero. No, tú me has dado dinero. No te preocupes. Quizás no estar tan fácil como tú, pero todavía puedo mantener mi alma. ¿Tienes dinero? ¿Tienes más nada por ahí? No, no puedo nada por aquí. Buena puerta. ¿Qué? ¿No se abre? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Eh? ¿Qué costas? ¿Qué? A carne podría, ¿eh? Huele podrido. Seguramente a causa del calor. No me digas. Huele a mi enfato por aquí. Eh... ¡Hola! 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 Pues la falta de una cenita, ¿ves? Que a mí eso no me sale. Ni por lo menos así se graba. Te ve ahí en tu cámara moviéndote. ¡Hola! ¡Qué rico! Ese... Oh! Calaveritas. Todavía está caliente. ¿Qué hace que bola? Por favor, corta la cabecita. Se ha abierto sola. ¿Dónde sola? He dado yo. He dado yo. He muerto. ¿Qué tipo de ceremonia? Pues quizás... Aquí una nota. Le la tu, para que así no se... Si. La nota de ahí. Ah, vale, quita. La tu, como él. Como a mí no se graba. No me hace la pena que yo lo lea. Ah, vale, vale. Guay. ¿Ya hago fin? Vale. Estamos jugando con la caja. No. Ya. Ya. Va por punto. Sí, que se corre. ¿Puntito? No se puede cambiar de color. ¿Puntito? Me parece. Me parece. Me meter la mirarroca que es que se salga con lo verde. Oh. Como los Yeti. Los otros colores. ojalá. ¿Las guayalas. Una pistola. Y diez balas. Eso es una mierda, ¿eh? Copi. ¿Y un negro? ¿Cuándo le comes otro negro? ¡Se me puso llamador! ¡Se me mete la boca! ¡Come! ¡Que esto no me cabe! ¿Estás bien? ¡Dale por tu tiro! ¡Ahora le pego! ¡Falta el caca! ¡Con los ojos! ¡Estos zombies de logración! ¡Esto es muy mal hecho! ¡Esto es un huevo de bien! ¡Estos ya no son ni zombies! ¡Esto es un par de pescados! ¡Esto es un par de pescados! ¡Ahora sí! ¡Que le he hecho espetar! ¡Ahora sí! ¡Que le he hecho espetar! ¡Que le he hecho espetar! ¡Más otra gracia! ¡Que me he equivocado! ¡Le da el cuchillo en vez de la pistola! ¡Porque normalmente lo juego en donde está el cuchillo! ¡Es para apuntar! ¡Lo hago ya! ¡Ya te he dado yo! ¡No se mueve! ¡No, ya puedo! ¡Oh, balas! ¡Misión! ¡Pero no solo para mí! ¡Jajajaja! ¡Yo como disparo! ¡Con tu pistola! ¡Que le influye! ¡Una ventana! ¡Saltemos! ¡Que influye! ¡Que tengo menos balas! ¡Si! ¡Pero puedes seguir apuntando y disparando! ¡Pero no se con que balas! ¡Con las imaginarias! ¿Hay por ahí? Creo que no es. Bueno... ¡Y con rebargo! ¡Puño, tengo balas! ¡No! ¡Que con... ¡Mim! ¡Si! ¡Pues, amigos! ¡Si! ¡Giro rápido! ¡Eso ya le he dado yo! ¡Vente! ¡Ah, ahí está! ¡He corrió casi más que dos! ¡Y no me ha hecho falta! ¡Yo doy dos pasos y ya llego al segundo! ¡No es el... ¡Las plazo piernas que tiene el Chris! ¡Oh! ¡Heroa roja! ¡Oh! ¡Mira, hay granada! ¡Que mierda! ¡Heroa verde! ¡Combina! ¡Heroa roja! ¡Oh! ¡Combina! ¡Dale! ¡Vale! ¡Nos tenemos que darle al camino! ¡Porque todos lo sabemos abrir puerta, ¿vale? No lo han explicado. Oh. Como que no me la robaste. Que rico. Que texma. Mira que hay que compartir esa mierda. Y otra munición. Tenemos 15 balados, los dos. Ya. ¡Vamos! ¿Dónde voy a recargar? No me acuerdo. ¿Te faltan balas? Sí, es apuntando y darle un poco. No me acuerdo qué botón. ¿El rojo? No. ¡Vamos! Vale, ya está. El verde. No, mira, tengo kilómetros. Pon ahí. ¿What? No, no. Pon ahí. Ojo sí, no sé. ¡Cabelitas! Vamos a subir. Ahora sí, sube solo. No tiene que haber por arriba. ¡Polición! Está ahí muy saqueando, saqueando. Y otra. Hay más saqueo. No. Pues cambiamos de zona. No se casaron, ya está. Para eso no me acuerdo de ella. Vale, ahora ya me acuerdo de ella. No me gusta, papá. Tal como vamos no me gusta. La infesta de... De vichitos. Siente gracioso. Vale. Creo que va a ser nuestro amiguito, ¿no? Míralo. ¿No? No. ¡Vamos! ¡No sabes lo que estás hablando! ¡Vamos todos a ir a la tierra! Espere un minuto. ¡Vamos! ¡Puede! ¡Vamos! 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 Esto está... regular ya, eh. Tengo 20 balas ya. Lo he dicho, que había que saquear. Ya, ya. ¡Fuuuue! ¡Fuuue! 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 Vale, tengo 10 balas. ¿Qué tal te ha metido. ¡Uff! Me he dicho que había putajera. ¿Qué era? ¿En serio? Es que no cuesta. Era dos lados a la vez. ¿Qué? 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 Kurt! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Lo escuchas, Cheva? ¡El help's on the way! ¡Por culo! ¡Oh! ¡Estamos rodeados! ¡No! ¡No hay que hacer mis balas! No creo que haya que hacer mis balas. Es que... Si las malas te las veo yo en el... En el culito, tío. De la vida. ¡Eje! ¡Fuera! ¡No por culo! Me vieron estos negros. Es mucho gordo. ¡Uh! ¿El de la hacha? ¿Cuánto salió el de la hacha? ¿El de la hacha? ¿No ha salido de la hacha? Sí. Pensaba que había salido el negro dentro. Me voy. ¡No! ¡No! ¡Estoy! ¡Lol! ¡Estoy! ¿A verás? Es que me falta en vez de tener unos puntos bienes. Es como que sin balas. Yo creo que estoy viendo con los negritos. Se ha dado demasiado mal. Se ha dado un fuerte. Me voy a bajar. No voy. No voy a bajar. No voy a bajar. Se ha dado el dragón. No voy a bajar. No voy a bajar. No voy a bajar. No voy a bajar. ¿Verdad? Ahí está el de H detrás de mí. Ahí está el de H detrás de mí. Ahí está el de H detrás de mí. ¡Y! Ahí está el de H detrás de mí. ¡Toma ya! ¡Ey! ¿Qué te estoy viendo? Porque detrás tengo el de H detrás. Y me da miedo. ¡Toma! ¡Uh! ¡Qué cerquita! ¡Uh! Un poquito moreno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Nooo! ¡Mira lo que tengo! ¡Nooo! ¡La metereadora! ¡No! ¡Corre! 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 He visto munición, pero... He visto también... Sí, he cogido munición... ...de pistola. ¡Mierda! 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 Ah, es extraño. Yo no tengo balas de nada. Me he puesto dos cargadores en el puto... Yo tengo dos. ¡Oh, demente bueno! Yo no tengo balas. No tengo diez balas. Déjeme de... ¡No tengo balas! Si, me reviento. Si. Este es por ahí. Cuidado. Cuidado. ¿Quieres quitar de ahí? ¡Muy lujo! ¿El tipo ya lo han matado? Si, se ha salido un objeto. Si, lo ha matado. Si, lo ha matado. ¡Ah! Me han pegado un hachazo. El negro. Ya. ¡Ah! Me han pegado un hachazo. ¿Dónde estás? Estoy aquí en el lado tuyo. ¡Cuidado! Tengo un hachazo. Vamos. Vamos, para ti. Punición de metreadores. Me he encontrado por eso. Ya ya. Me he encontrado por eso. No, no. 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 Si todo el mundo la ve. Con la por culo. Tenía en una esquina y no he dado tiempo a cambiarlo bien. Estaba en los entrenadores. No hay una. Si. Vale. Si le repitieramos la misión te podrías llevar a la cara. Si te lo he dado. Creo que no. Ok. Si no repitiera la misión te la puedes bozar. Si, pero ahí tampoco. No tenía algo que me ha faltado la pistola. Y el capítulo terminado. ¿Ores, eh? ¿Y ahora cuál? ¿Será por haber disparado más? No, porque ha vencido... Bueno, sí, por haber disparado peor. Y por haber vencido a un enemigo. Realmente tenía menos balas. Porque yo había recogido todas las balas. Tú, después te dicen que te las he dicho a más. Aunque yo realmente estaba pegando todas las balas al del H. Si queda un Power B. Pues aceptamos. Yo creo que cuando estoy un bizcocho... No, no dejo la noteradora. Yo creo que cuando estoy un bizcocho hemos acabado... El capítulo de hoy, ¿no? Pero sí, son veintipico minutos, veintiséis, veintiséis minutos. Nos dejamos justo aquí mismo. Pues este ha sido el primer capítulo del Resident Evil 5. Eh, que todavía no he dicho 5, ni 5. Ni mierda antes. Eh, no sé ver tu inventario de lo que está haciendo en mi pantalla. Eh, hacker, hacker. Porque ahora puedes hacer cosas y no te... Hacker no. Da igual, pero voy a decir eso. Pues lo dicho. El primer capítulo de Resident Evil 5 terminado. Y nos vamos a ver el próximo. Así que ya sabéis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ajá. альной. Luan. Qu 그렇게 guerra.